Cuando la suerte que esgrela, fallando y fallando, te largue parao Cuando estés bien en la vía, sin rumbo y desespera Cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer, secándose al sol Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirás Verás que todo es mentira Verás que nada es amor, que al mundo nada le importa Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor Cuando estén secas las pilas, de todos los timbres que vos apretás Buscando un pecho fraterno, para morir, abrazar Cuando te dejen tirar, después de cinchar, lo mismo que a mí Cuando manches que a tu lado, se prueba la ropa que vas a dejar Te acordarás de este otario, que un día cansado, se puso a ladrar Verás que todo es mentira Verás que nada es amor, que al mundo nada le importa Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor